...que viró hacia la derecha. Adelante, Peter. Bueno, la idea de juntar estos dos episodios puede ser discutible, pero hoy, apurados por el tiempo, voy a hacer un esfuerzo supremo de concisión. Si hay un medio periodístico al que no se lo puede acusar de conservador, pro-norteamericano o anticomunista profesional, es el diario El País de Madrid. Un típico diario liberal de izquierda, socialdemócrata, es que en la edición de esta mañana me dejó estupefacto con una crónica de un gran periodista, Mauricio Vincent, desde La Habana, en donde, se lo cuento en pocas palabras, dice cosas como las siguientes. Las panaderías en Cuba hoy no pueden hacer pan en las horas de punta, donde tiene que estar el pan fresco, porque no se pueden encender hornos por restricción eléctrica. Las oficinas de las empresas extranjeras no pueden usar el aire acondicionado. En La Habana, la temperatura a estas alturas del año, en junio, anda en los 36 grados. Las empresas que han derrochado, entre comillas, energéticas, deben cerrar durante una semana para reparar lo que han derrochado. En muchos restaurantes importantes no dan comida por la misma causa. Solo en La Habana, en la semana anterior, autoridades cortaron servicio eléctrico a centenares de empresas, hoteles extranjeros, una fábrica de yogures que se llama Moralitos, a que le achacan a pagar las heladeras, que no paguen las heladeras como les está pidiendo el gobierno. En breves palabras, Cuba hoy, pese a que recibe muchísimo petróleo de Hugo Chávez en condiciones excepcionales y casi regalado, está en el escenario de una restricción de consumo brutal. ¿Qué modelo puede desarrollarse sobre una sociedad que castiga el incremento de la demanda y que, consecuentemente, impide el crecimiento de la oferta de mercancías, bienes y servicios? Esto después de 50 años largos. ¿Puede seguir siendo achacado al imperialismo yanqui? ¿Alguien puede pensar que la falta de prosperidad o de crecimiento de Cuba, el hecho de que se castigue el consumo de electricidad en un país que necesita servicios, turismo y mercadería, sea el producto solamente de la maldad del capitalismo, es en realidad inviable? De la mano de al lado viene lo que pasó en Europa. Nadie, desde luego, no yo, va a defender a personas como Silvio Berlusconi. Pero es evidente que el socialismo europeo acaba de confrontar, si no en Waterloo, un domingo sangriento. Han perdido en todas partes. Han reducido su peso específico como nunca. Y, paradójicamente, personalidades como Merkel en Alemania, Sarkozy en Francia y hasta el propio detestable Berlusconi en Italia, aparecen hoy a la cabecera. Algo no funciona. Algo no prospera. Hay un modelo de bienestar y de capitalismo de bienestar que, efectivamente, ha caducado en Europa. Cuando en la Argentina se habla de modelo, ¿estamos realmente informados de cuáles son las experiencias que están aconteciendo en el mundo? ¿O estamos de alguna manera seducidos todavía por la verborragia estilo Evo Morales, estilo Hugo Chávez, estilo Rafael Correa? Es para pensarlo, no para tomar posiciones. Pero créanme, hoy en el mundo, y lo digo en muy pocas palabras, se están produciendo cambios muy importantes que pueden invertir, inclusive, el paradigma a punto tal de convertir al famoso modelo argentino en un objeto de museo. José, Ricardo, a él le gusta que le digan PPLH. Es un verdadero lujo que nos damos aquí en Le Doy Mis Palabras. No se vaya.